No creerás el oscuro romance que tuvo Silvia del Pinal. Fue mi primer marido, yo tenía 17 años. Pero ¿quién será este hombre? Aquí te lo contamos. Era muy simpático, era muy buena persona, era muy buena persona. Silvia Pinal es una de las actrices más reconocidas del cine y de la televisión. Y mientras brillaba con su incomparable talento, conoció al que ella incluso señalaría como su más grande amor. Y es que Emilio Azcárraga Milmo la cautivó desde el primer momento en que ella lo conoció. Y para suerte de la actriz, ella tampoco resultó indiferente para él. Evidentemente, el fundador de Televisa también cayó en los encantos de esta diva mexicana y quedó cautivado por su enorme belleza. Pero lo que parecía ser un romance de cuentos de hadas, sería realmente la mayor desilusión para la diva del cine de oro. Pues al final, Emilio no resultó ser ese príncipe azul que ella se imaginaba. Y tan solo cuatro años después de haberse convertido en novios, él le rompió el corazón y todo esto sería por culpa de su padre. Y es que se sabe que el famoso suegro de Pinal no la quería cerca de su hijo. Incluso aseguran que él ni siquiera le dirigía la palabra porque para él, ella era una vergüenza para su familia. Y es que en palabras de la propia Pinal, a su ex-suegro le daba vergüenza verla con su hijo por ser una mujer divorciada y con una hija. Pero a pesar de que sabía que él no la apreciaba en lo absoluto, Pinal realmente nunca imaginó que este hombre haría todo lo que estuviese en sus manos para separarlos. Pero Emilio Azcárraga Vidaurreta tenía una jugada final, una estocada planeada para terminar con la relación de Silvia Pinal. Y es que estuvo contactando a la ex-pareja de su hijo llamada Pamela de Surmont para convencerla de que regresara a México y que además se casara con su sucesor. Y aunque casi casi le sale mal su jugada, al final este hombre logró su cometido. Logró separar a su hijo de Silvia Pinal. Todo esto sin importarle cuánto podía lastimar a la famosa actriz. Y fue así entonces como Pinal terminó con el corazón hecho pedazos al ver cómo el hombre que tanto amó la dejaba a un lado para irse al altar con otra mujer. Sin embargo, Pinal también estuvo destacando que luego de haber pasado momentos muy difíciles llorando por el hombre de su vida, imaginando mientras él volaba a Francia a casarse con esta mujer, a su regreso a México, Emilio Azcárraga Milmo mostró que estaba muy arrepentido por la manera en el que él le rompió el corazón. Y hasta de rodillas rogó su perdón, el cual a pesar de haber padecido tanto por toda esta situación, Silvia confesó que le terminó otorgando. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!